Música 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 Donas y caballeros Quiero presentar con ustedes A un miembro Selector de nuestra Estrada de Down Su nombre Que es Jimmy El Chico Música ¡Gracias! 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 Ahí está la vela panca gira a Jimmy ¡Jimmy Sexington! Señor, oye creo que esta semana nos sorprenderon una semana te acenas a Jimmy nos sorprenderon atracando con una compañera en dos años Así quen bien ¡ técnica! ¡el mini Sexington cuidado! El problema es que está con Nada Osama y tiene más character, además que su vertor la máquina médica nueva derribada por parte de Jimmy y conecta con un corazón cortito prevén certero, uno, dos y ya cantaba victoria Jimmy no te duermas muchachos Matimota hace un momento de un problema, cuidado y le van a mostrar el señor se lo comen terito con cachos y no oye, mal pensado y con un camión sin celos, arruinando y ahí está la primera con la balón que quedó bastante buena va la palanca, recusita Jimmy ganada, mirálo que lo mandan afuera para el final oye, pero que se es que está avanzando cuidado se saúne para el público Jimmy oye, pero que es esto se apoyan un gato para cancelar a uno y lo reciben, mirá con la lluvia de carabaza Mati, ya hay problema cuidado, lo hacen caer que se va de cara oye, ahora si lo conecta en el rostro va a empatar uno, dos y ya no y ya no y el aplauso por favor de la familia de la familia de los penales oye, realmente se la están mandando estos chiquitines cuidado está tan buenísima como de chilena o algo así inventando Jimmy Texington está apoyando cuidado está viendo el tiempo de beso pero lo recibe ahí en pancha ahora Mati Bota Jimmy otra vez que quiere volar ahora sí pero no le falla la maniobra ahora lo gana y lo meto ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? todavía no cuando no Bota podría haber llegado la lucha voy a llevar los otros millones directo a la espalda de Jimmy sorpresiva de Manimor ¡ah! ¡feliz de iglesia saquilla de Ramona! ¡cuidado! ¡cuidado! ¡oh! es todavía nuevo tremendo espectáculo queridos misioneros espectáculo que estamos viendo aquí por parte de estos pequeñitos ¡ah! ¡ah! ¿qué maniobra? ¡el 10, 8, 8, 8, 9, 9! ¡se gana! ¡1, 2, 1, 2, 1, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! Esto es mucho, amigos, para demostrar. Oye, pero le comen el pecho ahí. Y esto me lo conto, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!